Desde la plazoleta de los amigos estamos presentando el último programa del año 2012 de Simplemente Corrientes. ¿Qué le vamos a mostrar? Últimas recepciones, los últimos actos de colación, las últimas cenas de promoción, va a haber algo de moda, en fin, este programa de Simplemente Corrientes, como todo generalmente, está imperdible. La primera nota la presentamos desde un acto de entrega de distinciones que efectuó el Rotary Club Río Paraná a distintas instituciones y personas del medio. Nosotros agradecemos la invitación y el diálogo es con Gloria Boleso, su presidente. Sí, Rotary todos los años hace un balance de las actividades que realizó y bueno, desde el Rotary Río Paraná quisimos convocar a todas las personas que ayudaron a ayudar. Entonces, de esa manera, siempre durante todo el año rotario, que termina el primero de julio del año que viene, entonces sería la mitad del proceso rotario, convocamos a todas las personas que trabajan en la comunidad y que además nos ayudan a nosotros a poder llevar adelante los programas a nivel internacional y a nivel local. Y no podía faltar el agradecimiento nuestro hacia esas personas para, aparte de poder continuar el año que viene también, tomar energías. Yo creo que no siempre uno tiene el tiempo para decirle al otro gracias por la colaboración. Todo el mundo tiene problemas, tiene la vía diaria que le ocupa mucho tiempo, pero igual le dedican un tiempo, ese tiempo que siempre te queda, le dedica al otro. Y eso es algo que Rotary no puede no valorar. Entonces, estamos a fin de año en esa campaña de agradecer al que ayuda a ayudar. Gracias y felices fiestas. Gracias a ustedes también y a todos tus televidentes.